Hoy te he visto en tu casa nueva, en tu casa tranquila Hoy te he visto en tu casa nueva, en tu casa llena de vida Vino un llanto gris que nunca será lidiado Vino a mí un llanto gris que ahora vive en mi cuarto Todas las espinas que yo tenía en la cabeza me asestaron Todas las espinas que yo tenía en la cabeza me cruzaron Hoy te he visto en tu casa nueva, en tu casa tranquila Hoy te he visto en tu casa nueva, en tu casa llena de vida Yo por ti seré agua pasada, yo por ti seré pintura rupestre Yo por ti seré Todas las espinas que yo tenía en la cabeza me cruzaron Oh 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 Gracias por ver el video.